Pues él nació con esos problemas, cuando nació, antes de que naciera a mí se me rompió la fuente temprana, a mí me atendieron hasta las, me metieron al quirófano hasta las 5 de la tarde, por lo mismo de que no contábamos con el dinero para las medicinas, en el hospital civil teníamos que comprar las medicinas, entonces de ahí él nació con infección, de ahí pues después presentó esos otros síntomas, de que no recibía la alimentación correcta, entonces fue de ahí de que pues tuve que, o sea primero los doctores me traían que cambiara la leche, se la cambió varias leches y ninguna de las leches recibió, entonces me le mandaron a hacer unos estudios que los estudios rajaron que según traía su píldoro se le fue cerrando, o sea no entró la alimentación que debería haber entrado, entonces pues lamentablemente ocurrió que era necesario operarlo, entonces pues de ahí del civil me hicieron pasar al general, del general me lo recibieron, me lo estuvieron tratando, porque él venía desagratado por lo mismo de que ya no recibía el alimento, entonces como ya no recibía el alimento me le metieron suero, dos días he estado con suero, hoy a la una lo metieron al quirófano, hace momentos me acaban de decir que fue poquito complicado pero que salió bien, y ya no recibí el alimento,